Te estoy llamando, contesta al celular por favor Que quiero pedirte perdón Todavía no me olvide de ti De ti, mi amor Todavía no me olvide de ti Ni de tu amor Bebé, escucha bien Yo sé que me equivoqué, reconozco mi error Pero ahora que te encontré, te ofrezco mi perdón Quiero que me digas, baby, si sigo en tu corazón Porque tú sigues en el mío, mi amor Pero me siento muy frío sin tu calor Aunque quise arrancarte de mi pecho, no pude, te confieso que en el tiempo que no estuve Te estuve buscando Te estuve llamando, te estuve llamando, por todos lados, desesperado Y te encontré, y al fin te encontré, bebé Te estuve llamando, te estuve buscando, por todos lados, desesperado Y te encontré, y al fin te encontré, bebé Quiero que sepas que Todavía no me olvide de ti Ay, 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 ay De ti, mi amor Todavía no me olvide de ti Ni de tu amor Sé que tengo que trabajar mucho por mi error Para conseguir tu perdón Yo sé que estuve mal Yo sé que te fallé Pero te pido otra oportunidad Unidad para demostrarte, amor Que te quiero de verdad Que no puedo estar sin ti Que me mata la soledad Te lo pido, por favor Dame otra oportunidad Y no te arrepentirás Te estuve buscando, te estuve llamando, por todos lados, desesperado Y te encontré Y al fin te encontré, bebé Te estuve llamando, te estuve buscando, por todos lados, desesperado Y te encontré Y al fin te encontré, bebé Nunca hagas algo de lo que después te vayas a arrepentir Porque el tren del amor Pasa una sola vez en la vida Ser Jiménez y Jera Blengio Los que suenan en silencio Junto a Hunter Record Lo recordaremos con Inchun Boom 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 Gracias.